Pude completar mi cuerpo humano No parece No, señor, sí Me refiero a... No sé si se enteraron que vinieron saliendo hace como dos años El cuerpo por entregas en fascículos Jamás, usted ve cosas que nadie vio Jamás oí hablar de semejante desatino ¿Cómo armar un cuerpo humano? Que vienen trozos, trozos humanos Trozos humanos Restos humanos y usted los tiene que... Todo de... Una especie de Víctor Frankestán Le viene el esqueleto, los huesos ¿Pero de qué es? De plástico De plástico Usted lo arma y al cabo de dos años Tendrá todo un esqueleto en su casa Con la ventaja que esto proporciona Que no acierto a comprender cuál es Uno siempre quiere tener la representación del cuerpo humano Sí, pero no un esqueleto Un esqueleto no es una representación del cuerpo humano Apenas es una sinécto que siniestra No, pero ahora viene... Después siguen las cosas Porque dicen que también vienen los órganos Ah, y vienen... Para encajarle ¿Quién se los trae? Eh... ¿El cartero? No, no, no... ¿Vienen envueltos? ¿Vienen envueltos por lo menos en papel de seda? ¿O los traen así sueltos? ¿Viene el cartero? Dicen, miren lo que le traje hoy Reboleando el páncreas No, señor, viene con un... Esto salía con un diario Envuelto en un diario Y... Viene con... Usted va y se lo encarga el canillita Va y le dice al quiosquero Sí, la colección, el cuerpo humano completo Sí, entonces dice, mirá Me falta el hígado Y el tipo se lo encarga Se lo trae Se dice, bueno... ¿Quiere que le diga una cosa? Yo siempre he sospechado Que esas colecciones por entrega Sí Se... Se discontinúan Se interrumpen Se interrumpen en algún momento Y usted que se había comprado Eh... La mitad de los... O todos los fascículos Y tenía ya el cuerpo humano Más o menos por la mitad El caminado Se queda Como no tuvo éxito Se interrumpe por la mitad Y usted, ¿qué hace con medio esqueleto? Es difícil No, no hace nada Es que eso ocurría con las publicaciones importadas Cuando... Van trayendo, trayendo Cuando la cuenta no le da al importador El tipo dice, bueno, más sí, no la traigo más No la traigo más Y ahí se discontinúa Pero cuando lo hace una publicación de la Argentina Él la tiene que terminar A mí me pasó con una colección de música Muy linda que había Que venía con un librito Y música de cada compositor Etcétera, etcétera Por ahí por la mitad no la trajeron más Fenómeno, porque después de todo Era una... Le queda una cosa Pero cuando usted está armando algo Ahí es distinto Sí, sí La invita a su novia por primera vez a su casa La tipo de balbario Y se lleva por delante el esqueleto Que usted le tiene armado ahí en el pasillo Pero discúlpeme... Discúlpeme, pero con su novia Y no me refiero a la suya Me refiero a... El arquetipo novia ¿Usted puede utilizar el esqueleto para armar? Sí, o el cuerpo entero, digamos Para armar con todos los órganos Hoy vamos a armar... ¿Con fines didácticos, dice usted? ¿O con fines inconfesables? Usted empieza armando Ay, me falta esta parte Ay, ¿quién dice eso? ¿Usted? No importa, usted ve la silla Sí, porque usted le colecciona Entonces dice Vamos a armar... Claro Esto, mi amor ¿Qué cosa? Esto Ah Y entonces ella agarra una pieza Y dice ¿Esto cómo va? ¿Va así? Claro ¿O va al revés? Como vos quieras, mi amor Bueno, bueno, señor Le dice usted Mientras se le cae la baba por la comisura Y además después El esqueleto empieza a ser un amigo Si usted lo tiene bien armado Ajá Porque lo cambia de posición Lo puede sentar Le pone un pucho Una bufana Un sombrero Si acaban los sitios enseguida Bueno, no, pero lo tiene para... ¿Para qué? Lo tiene ahí Todo el mundo que va a su casa Para hablar con el esqueleto incluso, ¿no? Usted habla con él Yo hablo solo Mayormente porque ni esqueleto tengo Hay una persona tan solitaria Que no tengo ni la pelota De... De náufrago Pero... ¿Por qué? La película aquella, ¿se acuerdan? Que Tom Hanks Hablaba con un compañero Que era una pelota Con una garganta Yo no tengo ni eso Entonces Habló conmigo mismo Bueno Y me contesto todo Bueno, igual es mejor hablar con uno mismo A veces ni me contesto Porque ya me tengo medio porrido Se dice, callate Otra vez con lo mismo Pero con el esqueleto, sí Ahora me impresionó Que la última entrega Del esqueleto humano Hayan sido los globos oculares Que no son el esqueleto Eso no es el esqueleto ¿Dónde veo un esqueleto con globos oculares? Claro, y usted... Y me quedó El esqueleto con ojos Encima Me vino uno de... Eso es mucho más impresionante Yo si me encuentro un esqueleto Ya me asusto Pero si me lo encuentro con ojos Con ojos que usted le pone Como a roca Como las lamparitas Claro, sí ¿Qué? Son ojos negros, azules No, encima me vino uno de cada color Porque... Ah, sí, sí Sarco Un esqueleto sarco Uno marrón y uno negro parece O quedó así Y usted se lo encastra En la cavidad ocular, ¿no? Claro, ¿dónde se lo va a poner? No, no Bueno, si usted no mira bien el plano El manual El manual Por ahí le mete Sin saber que son ojos Por ahí se los mete en cualquier par Claro De quién son ellos Qué bonitos ojos tienes Debajo de estas dos cejas Dice con extraordinaria minuciosidad La letra de Malagueña Qué bonitos ojos tienes Ya es una cosa Pero esta aclaración Debajo de esas dos cejas Encima las dos Ni siquiera debajo de las cejas Sí, no, sí Debajo de las cejas no Debajo de esas dos cejas Cuánta precisión Sí, demasiado Bueno, le hubiera gustado muchísimo Esto de armar el esqueleto Porque se necesita Cierta precisión también Porque si usted ya puso mal una pieza No, ya le sale Claro Le sale por ahí En cuatro patas Claro Le sale cualquier cosa Usted usa las costillas Para otra cosa Como Como Adán Claro Y hay huesos difíciles Los huesos de la pelvis Por ahí Usted lo mera ¿Y esto qué es? Y le pone la pelvis En la clavícula Para mí es lo mismo En la clavícula ¿Qué tiene ese tipo ahí? Eh No sé ¿Qué es eso? Pechito argentino No, no hace mal Vienen sus amigos Y dicen No, pero esta es para Al revés ¿Es al revés? Le pusiste la cavidad torácica Al revés Con el esternón para atrás Bueno, eso Por eso es para aprender Para aprender Y el día de mañana Usted tiene No sé Un accidente o algo Y por lo menos Ya sabe que se rompió Claro Dice, mire doctor Me rompí El coxis Claro Y listo Igual es medio Medio genérico Este esqueleto No tiene muchos detalles ¿No? Porque ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? Más o menos Ah, no sé ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? 200 Por la mitad Está hecho 200 Más No sé Para mí debe tener Cerca de 14.000 No Eso no Para mí es cada uno Cada uno No, no es cada uno Hay gente de muchos huesos Hay gente sencilla De pocos huesos Gente babosa Claro Y bueno Yo soy de muchos huesos Sí, me lo dijo el traumatólogo ¿Cuántos huesos Me tiene usted? Digo, sí La verdad que sí Cambio dice Mi cuñada Tiene Siete, ocho huesos Más no tiene Ahí viene el ocho huesos ¿Qué hace? No, pero No es el personal Eso que cada uno Tiene la cantidad De huesos que tiene Eso es la creación de Dios Como los pelos ¿Qué se sabe cuántos pelos tiene? No, los pelos distintos Porque el pelo Es como una llapa del cuerpo Claro Eso le viene No es serio No es serio El pelo no Por ejemplo No le van a mandar En toda la armación Del cuerpo humano A lo último Le mandan un mechón de pelo Claro, no No, peor Una colección más larga Pelo por pelo Y son Cuántos fascículos son No, pero no hay una Había una exposición Incluso Del cuerpo humano Sí Que la gente iba a verla Nunca entendí por qué Pero iba Cuerpos de verdad Eran esos Sí Eran cuerpos de verdad Eran cuerpos de verdad Y cómo evitaban Por ejemplo Primero, ¿Cómo los conseguían? No sé cómo los conseguían Ah, ah, ah ¿Y estaban qué? Congelados Y como momificados No me acuerdo ¿Quién fue de acá? Para mí eran de plástico Discúlpeme No fue nadie La gente se miraba Se miraba Son noruegos No son de acá Llegaron recién de Oslo No tienen idea De esta muestra ¿Qué es eso? Es que nadie tiene idea De las cosas que usted se le ocurre No, sí, señor No Usted habló de la muestra No lo hablé yo Ah, cierto No, pero los órganos Que le vienen aparte Porque esta es otra colección Una son las del esqueleto Con las ojitos Para enroscar Y la otra es la de los órganos Que le viene como un Una cavidad toráxica vacía Y usted tiene que ir Encastrando ahí Los órganos que le vienen Pero son de plástico ¿Y sí? ¿Qué quiere que sea? No sé Un símil Estómago Y el símil Es el plástico No Es lo más parecido Yo he agarrado muchas cosas Sí Lo más parecido a un cuerpo humano Es el plástico Es que no puede ser de fierro ¿Qué cuerpo humano agarró de plástico? No, no, eso no se parece Bueno, ¿y qué otras colecciones hay? Yo nunca alcancé a armar nada Porque, no solo porque No me llegaban o se discontinuaba la publicación Sino porque aún teniendo las piezas todas Sí No, no, no se puede A veces está mal No, no, nunca está mal Usted no vio esa revista Armá tu propio cabildo, dice Ah, bueno Sale un papel baboso Eso no es de anteojito Con el coche Con unas pestañas Que vos tenés que recortarlas Pegarlas con goma Sí No se puede No, el troquelado queda mal Porque además si usted recorta mal Sí, no Pero aunque recorte bien Le queda una cosa horrible Pequeña Sí, está en una escala Sí Usted en la foto lo vio grande Es muy insatisfactorio Muy insatisfactorio El cabildo Armá el cabildo Pero el cabildo es insatisfactorio Hasta el mismo cabildo Sí, el mismo cabildo es insatisfactorio Es insatisfactorio Es especialmente Después de las demoliciones al Varex Sí, sí Es como un pan lactar Que le cortaron las dos puntas Sí, sí, sí Y quedó eso Que vemos ahí Pero... Bueno, ¿qué otra cosa? Los aviones Usted no armó aviones Ah, venían Y los aviones de madera balsa Sí Que venían Con todas las piezas La madera Un frasquito de goma Pero nunca alcanzaba esa goma Se termina eso No sé Yo ni los abría ¿Cómo ni los abría? No, no sé yo Algunos eran muy sencillos Sí Porque era una maderita Cuatro piezas Y lo tiraba con la mano Claro Pero hay con motores también Buenas tardes Sí, eso es más difícil ¿Eh? Es más difícil porque Es muy difícil Es peligroso ¿Por qué peligroso? Y por ejemplo Tengo un amigo Un amigo Un conocido No digamos amigo No, también sería un conocido Que le regaló a su hijo Que le regaló a su hijo Adolescente ya Le regaló un avión Para armar con motor Un motor Un piper No sé qué Bla, bla, bla Que el motor Le echan hasta Con un ¿Nasta? Hasta gotas Sí, sí Ah, creí que era eléctrico No, no, no Son en general Algunos funcionan en explosión Otros a pila Por él es que era pila Sí Parece más razonable Aunque no tanto Porque la pila pesa Sí, pero O sea, una pila Para un avión de esos Es como Dos camiones Para un avión de línea Claro, pero Ahora hay unas baterías Para Y son más livianos Pequeñas baterías Para reloj Bueno, no importa Sí Y el pibe Lo hacía andar El avión No podés aterrizar Todo, sí Pero Este muchacho Una noche Andaba por el pasillo De la casa Desnudo ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Iba al baño Ah, está bien O salía del baño No, no, está bien No, no No me lo pido No me lo pido No me lo pido Y justo El hijo Estaba haciendo andar El avión Y estaba la puerta De la habitación Del niño Del niño Del adolescente Abierta Y el avión Salió Salió Pero Demasiado ligero Y lo agarró En el pasillo De ese muchacho Y bueno Lo tuvieron que llevar Al hospital Pirovano Y lo vieron Y se ¿Cómo le pasó? Y bueno Al final Lo salvaron Con el hilo De una pata Señor Pero Es muy peligroso Muy peligroso ¿Y el avión Se pudo utilizar? No 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 lo pudieron rescatar ¿Cómo? Bueno Esos son ya aviones Importantes De aeromodelismo Dice usted ¿No? También hay Vio que hay ferromodelismo Barcomodelismo Hay de todo Sí Pero una cosa Es que te lo vendan Ya hecho Claro Como en este caso Y otra es que vos Mismo No tienes que armar Escuchame Si Es lo mismo Que te vendieran Un auto Desarmado Te lo venden Y yo Me gustaría comprarme Qué sé yo Un Mercedes Benz Sí Muy bien Pero Lo tiene que armar usted Te dan un cajón Con todas las piezas Y empezás a armar En el Mercedes Benz Esto qué sé yo ¿Sabe que funcionaría Muy bien eso? Sí Acá en la Argentina Yo creo que Creo que en cualquier lugar Funcionaría muy bien Autos desarmados Sí Arme su propio auto Sí Se lo importamos Funcionaría muy bien Atención Es una idea Atención Y por entregas Ya que está la compra En cuotas Claro Por entrega Bueno ya tengo Para la rueda 24 fascículos Sí La palanca de cambio Ya me la compré No más fascículos Muchos más Eh bueno No porque se pierde La paciencia Y además Que no te llegas Justo una parte Y bueno Y tenés que hacer Los cambios Con un palo ¿Cómo hacés? No Mi amor Disculpame Pero la ventanilla No que venda todo el auto Que lo vendan desarmado Y que lo armes Ah sí A mí me gusta eso Eso está lindo Sí O me compré un descapotable O me vino fallado el auto Me falta una pieza Claro me falta una pieza Vino sin techo Y el rompecabezas Usted es aficionado Me pone muy nervioso A mí también Además sobre todo A mí es algo Cuando dicen Deportes extremos El rompecabezas No Yo tuve dos rompecabezas Digamos importantes Ah sí Que mi abuela me decía Patricio Qué infancia tan interesante Patricio tenés que armar El rompecabezas Porque te ayuda a pensar No Al contrario Mi abuela decía Que no tenía que hacer eso Porque Me enturbiaba El seso Bueno Como las novelas Como las novelas de caballería Y mi abuela me compró Dos rompecabezas Como de mil piezas Pero con los peores motivos Uno de un oso polar Y otro de las cataratas Del iguazú Son todas iguales las piezas Todas iguales Usted tiene agua que cae Agua que cae O blanco Y blanco Pelos Distintos pelos Pero tenía Era una osa polar Con tres ositos polares Yo no sabía cuál era No Armé los Los cuatro hocicos De los osos polares Y después todo alrededor Bueno Estuve toda la infancia así Porque había una mesa Para ir poniendo Las piezas esas Y no se le perdían las piezas Que es lo que me hubiera ocurrido a mí No Porque estaba como vedada Una zona de exclusión No se puede tocar ¿Ah no? Lo mismo Vio que hay gente Que cuando termina armar El rompecabezas Lo enmarca ¿Lo enmarca? Lo enmarca Y no lo usa nunca más Estamos hablando de señores Rompecabezas Claro ¿Y la otra gente qué hace? Remilla todas las piezas de nuevo Y empieza otra vez Cada pieza La otra gente no lo termina O como usted No abre el paquete Dice No se interesa nunca Por un rompecabezas Bueno pero por ahí Siempre se lo regalan Nadie va a comprar un rompecabezas ¿Cómo que no? Yo conozco gente ¿Para uno mismo? No Pero conozco gente Que está muy interesada Y se hace regalar Especialmente rompecabezas ¿Y cómo se hace uno regalar? Uno es aficionado a los rompecabezas Se llama rompecabecistas ¿Y qué es? ¿El loco del rompecabezas? No No señor Buenas tardes Buenas tardes Somos de la Asociación Argentina De Rompecabecistas Y bueno Nos juntamos Para intercambiar piezas Pero si los intercambian las piezas Las piezas son de cara de rompecabezas Ah A menos que intercambien la totalidad Por razón se nos está complicando mucho Además tengo entendido Que el aficionado al rompecabecismo No se autodenomina rompecabecista Se dice Yo hago puzles Ah ¿Qué? Los míos son los puzles Y juegos de interacción cognitiva Yo creí que puzles No son esos que venden en la roticería Que están adentro de un tacho con vinagre Son los picles esos señor Ah Son los picles Y que se ven cada vez menos los picles Los picles afortunadamente Para mí se ven cada vez menos Nunca pude comer uno La gente llega y dice Oh mirá los picles ¿Y esto qué? ¿Qué tenía en la cabeza el tipo que inventó esto? Pero igual es como que Había que comprar picles Si usted iba a la roticería Si iba sin picles Es como que no No quise Bueno, lo he dicho Un embeleco de los roticeros Como las aceitunas en aceite Así que tiene más sentido Bueno, sí, sí Bueno, discúlpeme Bueno Habíamos quedado en qué? En la asociación de puzles y qué sé yo Amigos del puzle Claro Pero sí se hacen Usted debe haber mundiales de armadura Como hay mundiales de todo Sí, claro Hay mundiales Buenas tardes Sí, buenas tardes Nosotros estamos organizando Ya organizamos un mundial que fracasó en Villa Gesell Ajá Porque hay mucho viento en Villa Gesell Bueno, pero ¿Por qué lo hizo? Como lo hacíamos en la playa? Se volaban las piezas Y bueno, el reglamento es este, ¿no? Ajá Tenemos varios rompecabezas Ya preparados No armados, pero preparados Después se sortean No es todos el mismo rompecabezas Ah, el que toca, toca El que le toca, toca Aunque ahora que pienso tendría que ser todos el mismo Pero no No Porque se copiarían Pero la misma cantidad de piezas, sí La misma cantidad de piezas y el mismo grado de dificultad Claro Aunque ¿quién mide eso? Bueno, la respuesta es una comisión Sí, porque si usted hace paisajes, digamos, monocromáticos Como un desierto, la Antártida Claro La gracia es que casi todas las piezas sean iguales Sí, sí Muy parecidas Bien Y entonces, el que primero termina, acarrea con el pozo Ah O mejor dicho, es campeón del mundo Claro, porque el pozo, ¿qué? ¿Es una timba, eso? No, no, no Es una manera de decir Ah Y el campeón es un ruso Ah, ganó Rusia Sí, ganó Rusia el mundial de rompecabezas ¿Y con el segundo quién salió? Eh, no me acuerdo ¿Vio? Nunca nadie se acuerda del segundo No, vio Es así Es así Bueno, porque en Rusia, no sé si hay una tradición de rompecabezas Todo el día están haciendo rompecabezas, rompecabezas Y bueno, es así Como a veces, está muy sola la gente en Rusia Te agarra el invierno, mucha nieve Que se yo, que vas a hacer Bueno, muchas cosas puede hacer Bueno, no, allá no hacen Lo único que hacen es armar rompecabezas Pero qué raro, yo no escuché eso Tres piezas Eh, bueno Cinco, dos ¿Dos piezas no es un rompecabezas, señor? Había un rompecabezas que se llamaba el Akeno Jugal Y que era en tres dimensiones Había que armar una pirámide Estaban dos piezas Y lo armaba Podía tardar tres minutos Bueno, pero tres minutos es bastante para armar una pirámide Sí, digo, si eras un poco lento Claro Y ya lo armás y lo armabas A mí me ponen nerviosos esos juegos de... que le llaman de ingenio ¡Espera, señor! Que hay que, por ejemplo, le dan dos candados unidos o dos eslabones de una cadena Y usted lo tiene que sacar sin tocar determinada cosa No, no se puede, señor Sí, se puede, hay otros que lo hacen Sí, se va a poder Yo prefiero decir que no se puede y me dedico a otra cosa Una cosa que no se puede, por ejemplo, es el cubo mágico ¡El cubo mágico! ¿Quién va a poder poner un color de... hay que estar loco, señor? No Salvo que te salga de casualidad Después de muchos años No, pero lo hacen... dicen que una vez que usted ya ve cómo es el asunto Iba a decir otra palabra A mí me lo explicaron varias veces y no entendí ni jota, señor A mí mi hijo me lo arma... me humilla armando eso Para mí es mentira que se puede armar No, se arma, se arma, los pibes se lo arman, mire, le dicen No, esto es así, asá y de... Dicen algo que es una regla que siempre movimientos dos para allá, tres para allá, dos para allá, tres para allá No sé cómo es Mi padre jugaba al Sencu, Julia Sencu ¿Cómo se juega? Era una cosa con 64 botoncitos, no sé cómo era Y había que dejar solo uno en el medio Como un tatetí ampliado Y mi viejo se lo sabía, yo no lo pude aprender nunca Y mirá que él me lo enseñaba, eh No, tenés que hacer así, tenés que memorizar A la tercera pieza ya me había... Porque no tiene paciencia, señor Sí que tengo paciencia, no tengo inteligencia No, señor No tiene paciencia Bueno, ¿qué otra cosa se puede armar? Bueno, todo lo que dice... Ahora sí El mecano El mecano hay... No hay, ya, los chicos no usan mecano No, hay otros juegos parecidos al mecano Sí, sí, yo tenía un mecano que era de la famosa marca En Diez Sí El mecano en Diez El mecano en Diez, sí El mecano en el zar de Rusia Y yo lo conté varias veces en este programa Pero mi madre no me dejaba jugar con el mecano Me lo había regalado Y después finalmente me prohibió jugar con el mecano Porque yo me ponía mal Y por ahí venían a visitar a las amigas Y yo estaba jugando en el patio con el mecano Y no decía cosas pequeñas, ¿eh? No, no Yo no decía caramba, ¿no? Pero en serio, ¿eh? ¿Qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Basta de ese mecano, entonces Y me lo escondía Claro, arriba, arriba del placar, arriba del rocete Sí, no, mi vieja directamente tiraba las cosas Madre tiró todos mis recuerdos La de grande, de chico Cada vez que veía algo lo tiraba No, no, ¿cómo puede ser la tirada? No, sí, es muy de... La madre tiradora Discúlpeme que lo diga así Pero la madre tiradora es mi... Fue premio Nobel, ¿no? La madre tiradora de Calcuta De cualquier lugar, la madre tiradora Es muy de decir Esto ya no sirve Ya no sirve y te lo tira Y es el juguete que usted quiere O una prenda de vestir Claro, sí, por ahí no es un juguete Como dice usted Es un cuaderno donde usted anotaba Cosas importantísimas Todas porquerías Chao, oh, ¿qué es esto? Junta mugre Junta mugre Chao Todos los recortesitos ¿Qué son todos estos recortes? Una porquería ¿Dónde están los recortes? Los tiré Sí Qué horrible, ¿no? Sí, todo eso Sí, la vida de uno es una porquería Sí Ahora me estoy acordando de cosas que me... Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes Acerca de esto de armar cosas Sí, o de... O de desarmarlas Yo tenía la costumbre de desarmar cosas para arreglarlas Ah, para arreglarlas Sí, saber realmente cómo se arreglaban Pero confiando en que al desarmarlas Me iba a dar cuenta de los secretos de su funcionamiento Claro Cosa que nunca ocurría No Entonces las armaba de nuevo y me encontraba con piezas sobrantes Bueno, y la tecnología actual No sé si usted ha tenido el hábito de desarmar cosas que ya no funcionan Para ver qué tienen adentro las cosas ¿Qué tienen adentro? Pero con la tecnología actual digital Uno no tiene pistas No, no, no hay nada que denote la lógica El del funcionamiento Porque antes usted, un engranaje con un motor Esto mueve Claro, cada vuelta que da esto, muéve Por ejemplo, un cigüeñal ¿Vos te das cuenta? Claro La cadena de la bicicleta ¿Te das cuenta cómo funciona? Una radio a transistores, ¿qué sabés? No, y un celular Abro un celular Celular, nada El viejo teléfono sabía Y te daba alguna pista Bueno